Eran alrededor de las 8 de la noche cuando la comunidad del barrio Livardo Alonso escuchó el sonido de varios disparos. El presagio de que algo malo ocurría se materializó cuando se percataron de que varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento del sector habían sido impactadas con los proyectiles. El saldo trágico fueron tres personas asesinadas. Las víctimas mortales del hecho fueron identificadas por las autoridades como John Frey Ascanio Bayona y Balmes García León, quienes murieron en el acto, y también Jesús Alberto Ascanio Bayona, hermano de John Frey, quien resultó gravemente herido pero falleció en el hospital Emiro Quintero Cañizares ante la gravedad de las lesiones. Para la Policía Nacional todos los homicidios son materia de investigación. Todo lo que viole el derecho a la vida es perseguido. Estas personas que fueron víctimas de este homicidio presentan anotaciones judiciales por varios delitos y es uno de los hechos que estamos explorando en la investigación que llevamos a cabo. Pero sí registran anotaciones judiciales en nuestras bases de datos. Sobre Jesús Alberto Ascanio Bayona se estableció que registraba anotaciones como indiciado por el delito de estupefacientes en el año 2015. John Frey Ascanio Bayona presentaba antecedentes como indiciado en el año 2015 por el delito de estupefacientes y por utilización ilegal de uniformes e insignias. Además, poseía anotaciones por el delito de amenazas, estupefacientes y hurtos en el año 2014. Entretanto, Balmes García León presentaba antecedentes por el delito de hurto. Estamos verificando si estas personas en estos momentos están realizando alguna actividad delincuencial. Estamos revisando este tema con inteligencia, pero ya tenemos algunas informaciones de la ciudadanía. Ante la magnitud del caso, autoridades adelantaron un consejo extraordinario de seguridad en la Alcaldía de Ocaña, el cual estuvo presidido por el alcalde Samir Casadiego y el comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, coronel Carlos Martínez. Altos mandos del Ejército, policía y funcionarios de la Administración Municipal también participaron en el diseño de estrategias para contrarrestar la inseguridad en Ocaña. Las conclusiones fueron las siguientes. Primero, la Policía Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Ocaña ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos a cualquier información sobre los autores de este triple homicidio en nuestra localidad. Segundo, decirle a la comunidad que como siempre estamos con ellos. Estamos con la comunidad de Ocaña, estamos con sus comerciantes, con sus transportadores, con toda la industria de Ocaña para fortalecerla, ayudarla y que genere progreso. De manera adicional, se desplegará un refuerzo en conjunto con Migración Colombia a través de actividades especiales de acompañamiento y supervisión, entendiendo que no se puede desconocer que algunas personas de nacionalidad extranjera están cometiendo actividades delictivas. Además, se establecerá una base de carabineros en Ocaña. Se autorizó por parte de la Dirección General de la Policía iniciar el planeamiento para establecer una base de carabineros de la Policía Nacional en el municipio de Ocaña para fortalecer los temas de seguridad y convivencia urbana y rural. También se inició el proceso de adquisición de 26 motocicletas y 52 policiales para la creación del escuadrón motorizado del Departamento Norte de Santander y la creación de nuevos cuadrantes para Ocaña, el cual va a tener una de sus bases en el municipio de Ocaña. Igualmente, vamos a crear cuatro nuevos cuadrantes en el municipio de Ocaña, cuatro cuadrantes dinámicos que van a apoyar el servicio de policía. Vamos a hacer una revisión de la Operación NOA con nuestro Ejército Nacional, con las autoridades municipales y la Gobernación, para fortalecer y dinamizar la Operación NOA. Se crearán 20 nuevos frentes de seguridad en Ocaña con las comunidades y uno adicional con el sector comercial. Además, a partir de hoy comenzará a aplicar la burbuja contra el delito en el municipio. Hemos enviado a nuestro jefe de inteligencia de la Policía Norte de Santander, igual que nuestra inteligencia militar. A partir de hoy se crea una burbuja contra el crimen organizado y el microtráfico en Ocaña, una que va a trabajar el crimen organizado y terrorismo y otra que va a trabajar el microtráfico. Un equipo especial contra el microtráfico en Ocaña. Esto de la mano de unas tareas de prevención del consumo en nuestros jóvenes, para que no haya demanda y así mismo no haya oferta y perseguir a estos delincuentes. Otra de las estrategias consiste en la asignación de 20 auxiliares mujeres para que avancen en tareas de prevención y educación ciudadana. Igualmente con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, un fortalecimiento de las comunicaciones estratégicas. En Ocaña se han presentado en desarrollo de las estrategias de seguridad de la Alcaldía grandes resultados de la mano de la Policía y el Ejército Nacional. Ha habido grandes resultados contra la delincuencia de la mano de nuestra Fiscalía General de la Nación, donde se han esclarecido muchísimos delitos y se han sacado de circulación muchísimos delincuentes. Así como se han logrado grandes resultados en otros casos y situaciones de violencia, Comunidad Ocañera espera que pronto se dé captura a los responsables de este triple homicidio que mantiene consternada a la ciudadanía. Gracias. Gracias.